Aquí la vamos a recibir con fuertes agradecimientos. Buenas noches, Ibrina. Buenas noches, Ibrina. Para mí es un gusto estar frente a ustedes. Primero para felicitar a esta asociación de jóvenes que están asegurando la continuidad de nuestra tradición. Gracias a ellos van a pervivir, cuando ya no estén con nosotros los viejitos, todavía van a pervivir nuestra costumbre de la Semana Santa y posiblemente ciertas expresiones culturales que ellos gustan dar a conocer. Estoy a todos los dos, Ibrina. Muy bien, empezamos esta conversa de la siguiente manera. Sabemos el valor enorme que tiene para hacer la Semana Santa por la cena. ¿Pero usted nos puede dar en palabras cuál es el verdadero significado para usted la Semana Santa? La Semana Santa, Guaracina, es un medio de integración, como nos ha mostrado nuestro amigo Julio César Sotero. Es una fiesta religiosa donde nos vemos unidos, tanto los pobladores de la ciudad como del campo. cada uno con su visión especial, cada uno con su fe. Entonces, la Semana Santa para mí tiene un valor incalculable porque refleja no solamente la idiosincrasia de nuestro pueblo, sino puede ser un instrumento válido para promocionar el turismo. Bien, y según su mirada a través de la cultura, ¿cuáles han sido los cambios negativos y positivos que ha tenido en todo este tiempo de la Semana Santa, Guaracina? Bueno, me quiero referir a 1970, que para nosotros fue una gran catástrofe, ¿no? que cortó realmente nuestra continuidad histórica, nuestra trayectoria. Recuerdo que después del terremoto, estábamos alentargados y ya no había las procesiones con la soledad que acostumbrábamos, ¿no? Y hay que agradecer a nuestros hermanos campesinos que ellos revivieron la tradición poco a poco y nosotros nos fuimos sumando, gracias a Dios, ¿no? Entonces, lo negativo diríamos es el peligro de la desaparición de nuestra tradición. Y lo positivo es que todavía está con nosotros, todavía podemos enorgullecernos de esa tradición que nos da identidad, no solamente cultural, sino una identidad religiosa, porque sirve para manifestar nuestra fe y nuestras creencias. ¿Y en esa misma línea, si usted puede recordar o enfatizarnos antes del terremoto, qué era diferente la Semana Santa y después del terremoto, qué ha hecho diferente la Semana Santa? Bueno, por lo pronto quiero referirme a los cambios que ha habido en mi barrio, en Guarapapa. Antiguamente, antes del terremoto, se sacaba primero la procesión del Señor de la Columna, con el Señor del Prendimiento. Y después, también, jueves santo, se sacaba al Señor del huerto. Entonces, lo que se ha hecho ahora es ordenar la secuencia. Después del domingo de abanos, el lunes sale la procesión del Señor del huerto, con mucha aflicción, ¿no?, por la agonía que está sufriendo Cristo. Y es una procesión muy especial con la que siempre me he identificado, porque es algo característico de nuestro bandido. Antes del terremoto, acompañábamos los fieles, separados, varones y mujeres. Varones en una fila, mujeres en otra fila, vestidos estrictamente de luto. Era parte del huerto misticismo. Ahora se ha perdido ese costumbre, ¿no? Ahora se acompaña como ser, ¿no? Bueno, ese es el primer cambio, ¿no? El orden, la secuencia que se ha hecho de acuerdo a los momentos de la pasión que vivió Cristo. Y otra característica es de que precedía todas las procesiones es una cruz que era llevada por los jóvenes. Era patrimonio de los jóvenes esta cruz. ¿Esta cruz para quienes somos, tanto más jóvenes, cómo era? Era una cruz de madera con un lienzo de tela blanca, ¿no? Y de niña siempre me impresionó que los jóvenes portaran este ícono de nuestra cristiandad. Y siempre era un ideal mío, algún día yo voy a ser, cuando sea joven, también voy a continuar con esto. No se cumplió y luego cuando fui mamá y tenía mis dos hijos, dije, algún día mis hijos van a requerir este costumbre. Y todavía no pierdo las esperanzas, ¿no? Tengo dos días que necesitas que espero que a través de ellos se vuelva a tener esta cruz que era la que presidía a las demás imágenes. Bien. Sabemos que todas las procesiones nos llenan de mucho, de mucha nostalgia, especialmente para Nelly Villanueva, cual de las procesiones le colma de mucha nostalgia, dije, mucha tristeza. Bueno, todas, ¿no? Especialmente a mí me llamó la atención la imagen de la Virgen dolorosa. Porque me parecía tan real, ¿no? Ver a la Virgen, a la chapetona, como lo han dicho. Parecía que efectivamente lloraba. Y me producía compasión, me producía solidaridad. Muy niña, ¿no? Y también me llena de nostalgia el hecho de que los vecinos de mi barrio mandaban dulces a las casas donde había niños. Era un compromiso para mandarlos como nijeritos. Pienso que esa costumbre también se está desapareciendo, ¿no? Porque ahora en las procesiones veo pocos angelitos. Antes era una tradición que las familias, a las niñas, nos escogieran el mejor vestido. Nos hicieran los rulos. Posiblemente ahora ya eso es tan pasado de moda, ¿no? Pero nos hacían los rulos a base de papel periódico, con agua de limón, o con linaza para que se entudeciera y se fijara en el cabello, ¿no? Entonces no podíamos dormir pues porque dormían esos tiburones que nos hacían, ¿no? Teníamos que dormir sentadas. Pero era la ilusión de salir a día de siguiendo, ¿no? En la procesión. Otras costumbres que han ido desapareciendo, creo que Odo Fredo lo dijo, ¿no? El jueves santo había la costumbre de la iglesia matriz, ponerle a los doce apóstoles con Cristo al centro y presentar doce montajes que después eran consumidos por el obispo y las principales autoridades de la sociedad, ¿no? Otra costumbre que se ha perdido es del miércoles santo que salía el buen pastor de una pequeña campilla Espíritu Santo que quedaba al final de la calle Comercio. Y parece que también han desaparecido con las procesiones. Hay una imagen, una virgen que se ve en Ayahámanam, ¿no? En una casita de Ayahámanam, es una virgen. Y ahí me dicen que también salía esa procesión de Belén. Y bueno, lo interesante es que por más que se diga hoy día, por ejemplo, en este panel una semana santa distinta, pero lo interesante es que no se pierda el deseo, no se pierda el espíritu de nuestro pueblo que va a permanecer siempre mientras nosotros lo hagamos posible. Bien, para hacer un tanto más concretos, Meli y Enueva, no sé si nos puedes dar a conocer cómo eran esos dulces entregados para contar con el apoyo de los angelitos. Sí, había un dulce de membrillo, un dulce de hilos, una mermelada de... de membrillo, de tomate, ¿no? Tomatito. Y algunos dulces que acompañaban unos pastelitos, y lógicamente las procesiones nos repartían pues los dulces. Y en mi barrio la... como se dice la familia trópico del señor de la columna era la familia Larena. Entonces yo recuerdo que nos llevaban a los angelitos antes de atender a los mayores, nos llevaban a los angelitos a una casa en un cuadro grande con volumbre hasta un patio donde nos atendían primero nosotros a los angelitos. Y... Bueno, hay otras cosas que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, para el Guaraquí, porque felizmente todavía nuestros hermanos de Andrés vienen a acompañar a Belar, señora Nazareno, por sus taquis, ¿no? Sus cantos muy sentidos, muy melancólicos, muy clásicos para algunos de nosotros, ¿no? Pero, esta procesión del Guaraquí era precedida por los melones, principalmente los melones, ¿no? Un melón llamado El Izquierdo con alma de maguey y otro melón bordado que era mucho más vistoso, más elegante. Y es una pena que eso ya lo penasista, ¿no? Explica por lo caro de la seda, en fin, porque la mentalidad de la gente va evolucionando, pero nos gustaría mucho de ver nuevamente esos pelones que muchos de nosotros hemos visto de niños. Profesora, sabemos que es todo una semana y sobre todo tiempo atrás que hay que estar preparando todo para la Semana Santa, ¿usted recuerda alguna anécdota que hay en vivo en este proceso? Recuerdo cuando era niña, como ya he dicho, nuestros padres nos hacían pues hermosos, hermosos vestidos para acompañar a los procesiones. Y yo no escapaba de eso, hicieron un hermoso vestido de turles y de ceras y llegando a casa me cambiaron y dejaron el vestido en la cama y ellas se fueron hermosas y yo con la mentalidad de niña hice una travesuda y el vestido corté el vestido para vestir a la muñeca. Imagínense ustedes cuando descubrieron esa travesuda lógicamente a recibir pues una reprimenda. ¿Cuál fue el castigo? Pues no, no me castigaron sino era pues me molestaron pero cuando uno es niña algún grito alguno recibe para que no me castigue yo me metí debajo de la cama. Me escondí debajo de la cama y debajo de la cama encontré una botella de verbo y me tomé la botella de verbo. Lo sentí tan agradable y empezaron a buscarme los mayores y no me encontraron al final alguien se dio cuenta está acá está debetado a dormir está debajo de la cama y yo ya estaba muy pesachita ¿no? Esa negrota la cuento en mi libro Trozos de vida y bueno hay otra negrota que a mayoría que la he vivido y espero que no esté acá Jorge Moreno Jorge Moreno como ustedes saben fue alcalde de la ciudad y yo era una de sus regidores y en esa época los regidores de la salto no eran los involucrados en lo que hacía el pueblo éramos muy identificados ¿no? Entonces para recibir al señor de Ramos esperábamos en la puerta de la municipalidad hubo esos Ramos ¿no? Y una vez llegado el señor nos invitaban pues a acompañar al señor y al alcalde por supuesto le daban pues la preferencia de agarrar de importar la soga de burrito ¿no? Y el alcalde Jorge pues iba con la soga de burrito y los dos acompañábamos hasta cierto trecho y poco a poco nos íbamos escapando de la procesión ¿no? Ya estábamos nos íbamos escapando a tomar el heladito en fin el refresco que ese lo dejamos solo ¿no? Llegando Jorge a la iglesia se toca la puerta ¿no? les hacen pasar es una ceremonia muy larga y él estaba aburrido ¿no? Entonces pues en su pensamiento decía ¿no? No voy a decir la mala palabra sino otra ¿no? Estos miércoles ¿no? Para chupar ahí sí está pero para esto 12 días decía ¿no? Es de sol la trecho Gracias por compartir Y bueno sabemos que la muñeca quedó muy bonita con ese vestido blanco Posiblemente estaba aprendiendo a coser recién ¿no? Qué bonita ¿Y qué aporta la Semana Santa en la identidad natural de Jorge Bueno como dije hace rato nos identifica ¿no? Entonces esta fiesta es algo que debe unir nos a todos ¿no? Y es una fiesta que gracias a Dios no depende de la voluntad política Por ejemplo en mi barrio nunca pedimos colaboración a los alcaldes a los regidores no es una fiesta que se hace solo En mi caso yo pertenezco a la sociedad de la Virgen Dolorosa y cada año solamente una vez se da una cosa de 20 30 soles ahora 50 soles pero una sola vez al año y con eso cumplimos todos los gastos de la fiesta para atender a la banda para atender a los pocos argentinos que van para hacer los recordatorios ¿no? Entonces es una prueba de que sí esta fiesta debe ser pues utilizada como un medio de integración como un medio también de de revitalizar nuestra fe cristiana ¿no? Y en el caso del señor de la columna que es la imagen principal también hace lo mismo ¿no? no hay un alter es un mayor principal sino se nombran 8, 7 personas para que hagan se les pone al llegar a la plaza de alma se les pone una cinta eso quiere decir que están comprometidos para la mayoría del año entrante ¿no? Ellos igual solamente acotan y ya ellos hacen sus reuniones acotan y terminan con un almuerzo ¿no? Y ahí en mi barrio es una cosa muy especial porque se nota la diferenciación de clase ¿no? Es muy notorio ¿no? El señor de la columna con personas que se cree de prestigio de alta sociedad ¿no? Y el señor de crecimiento con personas más del campo ¿no? más rurales ¿no? más de pueblo ¿no? Y la Virgen igual somos más de pueblo ¿no? Eso es lo que se nota en mi barrio ¿no? O pecadores Dios te mira mira que te está mirando mira que te ves morir mira que no sabes cuándo Jesús viene por las calles todo llaga y dolores con los brazos abiertos en busca de pecadores es un extracto de la canción de Guarací y lo que ustedes han recibido en este Cuxi y Achacuy si lo pronuncie bien en aprender con alegría profesora Anelie Villanueva ha sido un gusto conversar con usted y culminamos con este mensaje por Semana Santa bueno sobre todo yo quiero dirigirme a los jóvenes que están acá presentes ¿no? y como he dicho aseguran nuestra continuidad les felicito por por este entusiasmo que están demostrando y quiero referirme finalmente a una fiesta no ortodoxa que se hablaba la Semana Santa antes ¿no? que era este la procesión que hacían los pedáleos es decir los separados los alcaldes pedáleos ¿no? sacaban a Cristo de la resurrección y se hacía un pasacal y se hacía el muro aquí no sé si lo estoy pronunciando bien ¿no? que consistía que el Señor según la creencia el Señor escogía ¿qué semilla se iba a ir al campo para fructificar para hacer semilla y qué qué grano se iba a ir al topo es decir al infierno esta era la creencia ¿no? cielo e infierno ¿no? bueno y pedirme de que los que escriben los que tienen esta habilidad o los pintores los artistas de general los de teatro justamente hoy día ya el teatro usen su arte para promocionar nuestra semana salida es bien difícil Irina como estábamos conversando encontrar una obra literaria referida exclusivamente a la semana salida se desnombra muy tangencialmente es bien raro ¿no? porque es una cosa que está tan dentro de nuestro pueblo y no hay un tema especial no hay un nombre especial el paisaje que también nos identifican no puede estar ausente en ninguna obra pero igual sería con nuestros costumbres ¿no? igual sería la semana salida en los que pintan solamente conozco a un Víctor Guaracino Manuel Ramírez que tiene cuadros referidos a la semana salida y por qué no también hacerlo más vivo nuestra semana santa la semana santa Guaracino se caracteriza por eso porque es totalmente teatralizado cosa que no hay en ningún otro lugar del Perú todo es teatralizado se siguen todos los pasos desde el Señor ¿no? el Señor de la Amada o el Domingo de Ramas o el Burrito el Señor del Huerzo el Prendimiento el Señor de la Columna ¿no? luego la procesión del Huerzo del Viernes Santo todo está teatralizado inclusive por las caídas ¿no? que yo tuve la ocasión de me llamaba tanto la curiosidad de por qué se caía de Cristo ¿no? a qué se debían esas caídas entonces yo acompañaron Guaracino hasta el final ¿no? y me he quedado en la iglesia San Francisco donde le cambian al Señor y hay una ilusión óptica que hace los que les caen no les voy a decir de qué porque separaría el secreto ¿no? solamente es ilusión óptica el Señor no se cae de verdad ¿no? y también las plantas las plantas nativas que llevan ¿no? cada cada chuchu cada brazo se llama lleva sus plantas no es uno solo otra cosa que me llama la atención es la disciplina ¿no? cada imagen tiene su hora hora puntual le toca a la chuchu le toca a la verónica le toca exactamente estar presentándose a la iglesia entonces hay que aprender esa costumbre para aplicarla a nuestra vida ¿no? la puntualidad la responsabilidad el amor la solidaridad cuando alguien le falta algo todos apoyan qué bonito sería que no solamente en Semana Santa sino siempre viviéramos estos valores hemos estado en este diálogo con la profesora Nelly Villanueva y por su corazón y espíritu entrevista la vamos a despedir con un fuerte voto de aplauso muchísimas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias a la profesora Nelly Villanueva y también fuertes palmas para Irina Negra Sánchez por favor gracias